bienvenidos al canal vamos a preparar hoy unos tallarines a la carbonara pero carbonara de setas en lugar de ponerle bacon o guanciale o lo que cada cual le ponga lo haremos con setas venga mantequilla cuando la tengamos ya caliente fundida ponemos los dientes de ajo laminados aromatizamos la mantequilla y enseguida le pondremos en la cebolla la carbonara original no lleva nada de esto que quede claro pero en este caso el sofrito de setas pues sí que tiene el fondito este de ajo y cebolla bueno hemos dado ya lo ven un toque de sal marina y lo vamos a dejar ahí hasta que poche pasados unos minutos añadimos las setas una mezcla de setas le damos un poquito de sal marina gruesa un poquito de pimienta negra recién molida y las integramos ahí hay champiñones portobelo normales entre comillas seta de cardo y esta seta de sombrero tan pequeñito y pie tan largo o largo o largo pero eso no se llama pega y ya está lo tenemos ahí que ha cambiado como ven de color están prácticamente hechas añadimos tomillo y perejil el chorrito de salsa de soja un par de vueltas más y vamos a reservarlo venga listo lo mantenemos caliente porque hacemos ahora los tallarines abundante agua con sal cuando hierva la pasta dos minutos menos de lo que indica el paquete mientras tanto separamos la clara de la yema ponemos las yemas en un bol bien de pimienta negra estoy así que se nos hace la carbonara ni nada yema de huevo lo vamos a mezclar le vamos a añadir el queso en este caso parmesano grana padano aunque suele llevar pecorino bueno integramos bien el queso hasta que nos quede perfectamente la pasta así como ven añadimos un cucharón cucharón y algo depende de la cantidad del agua de cocer la pasta y diluimos muy bien el huevo y el queso hacemos rápidamente para evitar que guaje el huevo venga y añadimos las setas estuvo el de maravilla sentas y lo último que nos queda es la pasta escurrida y mezclarlo bien y listo tenemos un plato de pasta con un poco de trabajito pero tampoco es nada del otro mundo ya lo saben muy rico cremoso espectacular pruébelo algún día ya me contarán hemos hecho unos tallarines con carbonara de setas nos vemos en el próximo vídeo y y